Mi mamá se enojó porque me quería rapar. Ya había empezado a enojar y vuelta atrás. Aquí dijo que ya no me iba a ayudar. Aquí se arrepintió y regresó. Yo te lo corto y luego ya te metes la... A ver, siéntate. Y luego ya te metes la... Siéntate. ¡No! Siéntate, yo te lo voy a rapar. ¿Qué no? A ver, ya yo te lo voy a rapar todo. Estoy segura de que ese sea largo. Siéntate. De todas maneras te vas a meter la otra máquina. Así sé cuál es el problema. Porque es un tojado. Sí me ayudó pero enojada. Yo te lo voy a rapar todo. ¿Qué no? A ver. Gracias por ver el video.